Soy el hombre de azúcar Sientes y me buscas Puedes ser un mito Un yaki en la luna ¿Qué? ¿Lo has sentido? ¿Mola o qué? Sí, tío, ya he acabado el disco, tío Puto clásico, es un puto clásico, tío Sí, 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 sí Hostia, digo, muy de curro, muy, muy, muy de curro Tío, ya lo sentirás, seguro No, 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 no lo he panjat, no lo he panjat Tengo maldad, tío No sé ni quina hora, quina hora es Tardísimo, tío Yo me voy a dormir ahora y demá Demá el pencho, tío, demá el pencho Y todo el mundo flipará, tío Puto clásico, tío, tío, oblida todo el mundo que se te fijará Eso es un clásico, sí, siempre digo lo mismo Ya, ya, eso es un clásico, tío Sí, sí Bueno, bueno, buena noche, eh Venga, hasta mañana, adiós Puto clásico, puto clásico Puto Me cago en Dios No 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 Viva el sueldo, cubre el talco Y sigo en internet como una puta intentando que me besa Me gusta y claro que frustra y no creo que es justa esta situación Y yo tengo la culpa pero no pararé porque no puedo Hasta que dos fans salgan en mi busca de adiós a tu pie Hasta que tengáis diabetes seré el hombre de la sombra Tu me has robado el portátil, ¿no? Si rivas Ey, ¿no? Yo me aprofito Yo me aprofito de esta historia, gracias a tu ¿Quién guña dinero ahora? ¿Quién guña dinero? ¿Sí? ¿Segur? ¿Ya ves el número de visitas? ¿Cuántos dinero te han dado? ¿Lo veremos allá? ¿Llubinados? Está grabando Está todo grabado ¡Ey! 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 ¡Cafullo!